Hola cine fanáticos, como siempre vamos a hacer un pequeño, o vamos a echar un pequeño vistazo, fotograma a fotograma de el avance del siguiente capítulo de la serie que estamos resumiendo, en este caso Superman and Lois así que empecemos a hacer ese análisis La primera toma que vemos es a nuestro superhéroe Superman en lo que parece ser una enfermería militar hay unos análisis que le están haciendo al cuerpo, pulmones, etc por lo que parece ser que se encuentra enfermo tal vez por los dolores de cabeza que ha tenido en anteriores o en el primer capítulo de esta temporada Aquí ya nos aclara, Luis Lane dice Has tenido visiones que no solamente han sido dolores de cabeza sino que nuestro Superman en esos ataques que ha tenido ha tenido visiones y aquí parece que tiene una nueva visión o que tiene como que algún trastorno de ansiedad o un ataque de pánico ahí están los hijos que lo ayudan y también está la familia Iron Sí, efectivamente parece ser un ataque es un ataque de pánico Jordan dice Si alguien sabe de esos ataques he sido yo Aquí hay una escena en la que hay un batallón en la que están en un aeropuerto o en una base de vuelo en un club de vuelo hay unas personas que están agachadas este parece ser un villano puede ser el villano que vimos en la última en el último pedazo del primer capítulo se acuerdan que rompía como tal que estaba por debajo de la tierra y que rompía cierta parte de la roca subterránea puede ser él llegan unos equipos de emergencia parece ser el mismo lugar está ahí Superman empuña su mano y Jordan le dice déjame ir contigo solamente para mirar que estés bien aquí está Capitán Anderson si ustedes vieron esto es un dato curioso si ustedes vieron Teen Wolf o un lobo adolescente en el que también actuaba Tyler Hoechlin se van a dar cuenta que este es un personaje que de pronto se les hace conocido y es que quien actúa como el Teniente Anderson actuó también en Teen Wolf como el tío de Derek Hale personaje que hacía Tyler Hoechlin o sea ahí como por curiosidad y el Teniente le está diciendo te estás convirtiendo más en una carga que en un héroe parece ser que es en el mismo laboratorio donde le estaban aplicando los exámenes a nuestro Superman y ella dice que estás viendo destrucción dice Superman como el planeta siendo destruido pregunta Lois y pues nos muestra una imagen un poco más de la destrucción o de las misiones que puede estar teniendo Superman un próximo episodio el día martes el día miércoles aquí el resumen con spoilers de Superman y esto es hasta el momento lo que hemos visto de este avance así que pero pues vamos a verlo nuevamente completo desde cero como a ustedes les gusta no se pierdan el próximo resumen el próximo miércoles aquí en el canal no se pierdan está muy hospital así me